Warner Bros. Pictures presenta una película de Village Roadshow Pictures, dirigida por Oliver Hirschvigel, con guión de David Kaganich y producida por Joel Silver, protagonizada por Nicole Kidman, Daniel Craig y Jeremy Northam. En el almacén de un laboratorio farmacéutico, una mujer desesperada busca medicamentos. Con las manos temblorosas, revuelve los frascos de las estanterías. Se llenan los bolsos de cápsulas y abre un frigorífico. Las formas de los objetos se distorsionan entre sus listas. A lo otro lado del almacén, los empleados forcejean por abrir la puerta que los encierra. Mientras, la mujer ingiere las cápsulas y mira el reloj colgado en la pared. Son las 3 y 35 minutos. Mira la puerta con recelo y se marcha sin abrirla. ¡Abran! ¡Abran! ¡Abran la puerta! ¡Por favor! Un transbordador espacial se acerca a la Tierra. Al entrar en la atmósfera, estalla y sus costos interdiscentes se precipitan hacia el planeta. Tenemos una terrible noticia. El transbordador espacial Patriot ha hecho explosión cuando intentaba un aterrizaje de emergencias. Sentimos la explosión. Dejando una estela de destrucción y restos desde Dallas hasta Washington. Había fragmentos en el campo y en el jardín, por todas partes. Hay que vigilar para que nadie lo toque ni se lleve nada. ¿Por qué es importante que nadie toque nada? Está contaminado. Podría estar contaminado. Claro, todos salimos y lo tocamos. Bueno, algunos. Algunas preguntas cruciales siguen en el aire. Se han encontrado fragmentos desde Dallas hasta Washington. El accidente ha conmocionado al país y al mundo entero. En los sitios donde han caído restos, la gente ya ha depositado flores. El panorama es realmente desolador. No han dejado de llegar funcionarios de las distintas agencias federales. Más tarde, un automóvil se detiene ante un improvisado hospital de campaña. ¿Señor Kaufman del CDC? Sí. Sígueme, por favor. Señor Kaufman, Dina Twain, de la CNN. ¿Puede decirnos qué hace aquí el CDC, señor Kaufman? En el interior... Hola. El presidente regresa a Washington esta noche. Debo presentarle un informe a las seis. ¿Será posible? Lo intentaremos. Bien. Enséñame lo que tenéis. En los restos recuperados, hemos detectado contaminación en prácticamente cada metro cuadrado. Estimamos que el área contaminada es una franja de más de 300 kilómetros de ancho entre Washington y Dallas. Dios mío, ¿qué es? Nuestros biotécnicos están en alerta máxima. Se trata de un organismo muy resistente, capaz de sobrevivir al frío glacial del espacio y al calor abrasador de la reentrada. Los diagnósticos celulares indican que posee las características de un monoploide y altos niveles de dipiculinato cálcico, ambos rasgos típicos de las endosporas. Una espora. Una cosa está clara. De por aquí, no es. A la salida, una niña se acerca a Kaufman con un objeto en la mano. Señor, estaba nuestro tejado. Al cogerlo, se ha pinchado en la yema del dedo. Hace una moca de dolor y sube al asiento trasero del coche. Por todo el país, el presidente ha dejado Camp David para regresar a Washington, donde se reunirá con sus asesores para abordar la catástrofe del transbordador. Poco después, llega a casa. Un perro se le acerca. Hola, Casper. ¿Poder? Kaufman mira extrañado al perro que ha estado a punto de morderle. Creía que ya no venías. Tu exmujer ha llamado dos veces. ¿Quieres ver esto? Lo digo por tu trabajo. Me voy a acostar. Tengo que estar en el Capitolio dentro de unas horas. Podías haberme llamado. A estas horas ya estaría durmiendo en mi cama. Poco después, la mujer sube las escaleras y se desnuda en el baño. El silencio reina en el dormitorio a media luz. Luego se echa a dormir en la cama junto a Kaufman. En la mesilla de noche, un reloj digital marca las 4.40 de la madrugada. A su lado, el hombre tiene una respiración agitada. Está bañado en sudor. Sufre con fracciones y una rara membrana de la dañosa al que cubre parcialmente los ojos y la boca. En Washington, una mujer corre hacia la habitación de un niño. Olé. Olé. Tranquilo. Tranquilo. ¿Eh? Mírame, soy mamá. Amor mío. Oh. Tranquilo. Tranquilo. Solo era una pesadilla. Otra vez esas pesadillas, ¿eh? Ya ha pasado. Acuéstate. Eso es. Eso es. Habrá que hacer algo para librarnos de esas pesadillas. ¿No? La mujer se acuesta junto al niño. A la mañana siguiente... Cientos de personas han perdido la vida esta mañana en Irak en el ataque más sangriento desde el inicio de la ocupación. Una mezcla de sustancias tóxicas adherida a los terroristas. La mujer se dirige de nuevo al dormitorio del chico. ¿Oli? ¿A desayunar? En la cocina prepara el desayuno. Luego, en su despacho... Doctora Benel, tiene una llamada. Estoy acabando mis notas. Lo sé, pero no deja de insistir. ¿Quién es? Su ex marido. ¿Sí? Carol, ¿cómo estás? Bien, Tucker. ¿Y tú? Estoy bien. Muy bien. He vuelto a Washington. A nuestra antigua casa. Es una casa preciosa. La doctora cuelga el teléfono y recoge sus informes. Más tarde... Oli, no me lo puedo creer. Venga. Vístete. Tenemos 15 minutos. Venga. Después, en la calle... Deberíamos ir siempre andando al colegio. Es agradable. No dirías eso si lloviera. Si lloviera. ¿Y si llueve esta noche? He mirado el pronóstico del tiempo. Cielos despejados. Nada de lluvia. Solo chuches. Bueno, toma tus deberes. Vale. Vas genial. Gracias. Te veo a los cuatro. De acuerdo. ¿Puedo darte un beso? Hola, Oliver. ¿Cómo? No te dejo nada. Espero que me den una chocolatina bien grande. ¿Crees que no será? Un montón de chuches. Poco después... 50 científicos han dimitido por lo del transbordador. Buenos días, Ben. 50, no uno ni dos. Todos han firmado una carta asegurando que el gobierno les ha ignorado porque creen que lo del transbordador no fue un accidente. Y no ha salido en ningún sitio. Me he enterado por las noticias de la BBC. ¿Qué te pasa? Tucker se larga cuatro años a vivir en Atlanta, Ben. Solo llama a Oli por su cumpleaños y en Navidad. Y ahora de repente reaparece y quiere ser un buen padre. No. Es desestabilizador para Oli. Es su padre. Le conozco y no me fío de él. Mira, Oliver te quiere más que a nadie en el mundo. Y no hay nada que Tucker ni nadie pueda hacer para cambiar eso. Luego el coche se detiene. ¿Te apuntas a lo de mañana por la noche? ¿Habrá cena? Son checos, así que habrá, no sé, gulash o algo por el estilo. Ya veremos. La doctora camina por una populosa calle. Una boledita, señora. Gracias. La doctora venida y entra en el edificio donde está su oficina. Buenos días, Carly. La cita de las nueve está aquí. La doctora Benel consulta el reloj de pulsera. Decidida, va hacia la sala de espera. Una mujer está sentada en los sillones. Poco después, en la consulta... ¿Tu marido ha vuelto a hacerte daño? ¿Cuánto hace que vengo aquí? Cuatro años. Y casi siempre me he tomado una taza de té, ¿verdad? Sí, me parece que sí. Pues hoy no puedo. Ni siquiera puedo bebérmela. Imagínese cómo estoy. Quiero ayudarte, pero tienes que contármelo. Le va a parecer una estupidez, una locura o ambas cosas. No, ya te lo he dicho. Nada de lo que digas aquí es una estupidez o una locura. Todo importa, nada es irrelevante. Mi marido no es mi marido. ¿Por qué dices eso? Por cómo actúa, por cómo me mira. No deja de darme cosas, de beber. Yo no quiero, pero no me hace ningún caso. Anoche mismo le grité y se quedó callado. Le tiré el vaso y él ni siquiera se inmutó. Sé que vuestra relación lleva un tiempo siendo inestable. Antes sí, pero ya no. Sí, cuando se enfadaba. Le tenía miedo, me asustaba. Pero al menos cuando me besaba sabía que me quería. Ahora cuando me besa... ¿Qué pasa? Está distinto. Diferente. Bobo también se dio cuenta. ¿Bobo el perro? El otro día, cuando Richard llegó después del trabajo, nada más verle, Bobo se volvió como loco. Empezó a gruñir y a morder a Richard. Intentamos sacarlo fuera, pero le atacó doctora Benel. Ese perro nunca ha atacado a nadie. ¿Y qué pasó? Richard agarró al perro por el cuello y Bobo empezó a gimotear. Intenté detenerle, pero él no le soltaba. Entonces vi que Bobo no entendía lo que estaba pasando. Estaba tan asustado. Y luego oí un crujido. Y Bobo estaba muerto. Richard no dijo nada. No lloró. Solo cogió a Bobo y lo metió en un contenedor. Quiero volver a verte lo antes posible. Voy a cambiarte la medicación. Tómate esto por la mañana y por la noche. Dos al día, ¿de acuerdo? Y si tu marido vuelve a hacer algo parecido, cualquier cosa que te asuste, quiero que me llames inmediatamente. Prométeme que lo harás. Sí, gracias doctora. Poco después, con Oli... Ya está. Bueno, deberíamos hablar de lo de mañana. ¿Estás nervioso? ¿Por qué iba a estarlo? Porque no nos hemos separado nunca, Oli. Y no ves a tu padre desde hace mucho tiempo. Estoy bien, mamá. Me lo pasaré bien, aunque te echaré de menos. Eso espero. Pero podemos mandarnos mensajes. Tienes razón, no olvídalo. Ve a por tus cosas. Tenemos que estar en casa de los Welch en media hora. Vamos, vuela, Superman. Más tarde... ¡Gracias, señor Alonso! ¡Adiós! Gracias. Varios niños disfrazados llaman a una casa. Ha vuelto a tener pesadillas. Le estoy dando con una cepam otra vez, pero no me hace ninguna gracia. ¿Cuándo empezó a tenerlas? Hace tres noches, desde que se enteró de que iba a ver a su padre. Ah, bueno. Los niños van de puerta en puerta. De pronto, en una de ellas... ¡Truco, trato! ¡Truco, trato! ¡Truco, trato! Apartaos, chicos. Aparta. Aparta. Está muy rara. Es mejor que vayáis a otra casa. No sé qué le pasa. Venga, niños. Vamos. Pero el perro escapa. ¡Blu, ven aquí! Se abalanza sobre un niño y lo derrida, pero el chico le aprieta el hocico con fuerza. ¡Blu! ¡Despérate! ¡Andy! 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 El niño sangra por el oído. Más tarde... Está bien, Pam. No le he hecho nada. La sangre debe de ser del perro. Bueno. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, mamá. Vale. ¡Me has quitado una! ¡Revuélvemela! ¡Es mía! ¡Y hay otra chocolatina! No, toma esta. ¡Cuántos caramelos! ¡Espera! ¡Dámela! ¡Qué chulo es esto! Vaya nochecita. Gracias, Carol. ¿Cómo le va a Andy en el colegio? Parece que le cuesta relacionarse. Por Dios, Carol. Si no te importa. Cuando hables de mis hijos, no lo hagas como lo haría una psiquiatra. Solo está un poco raro. Tal vez sea por ese virus que hay por ahí. ¿De qué estás hablando? ¡Ah! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Quítamelo, por favor! ¡Mamá! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Oli tiene una sustancia membranosa pegada al dedo. La doctora se lo quita. ¿Qué es eso? Creo que se ha movido. ¿Se lo habéis pegado vosotros? Ajá. Yo no. Yo tampoco. ¿Te importa llevar a Jean a casa? Poco después, una mujer llora por la acera mientras la doctora se detiene al pie de la calzada. Sí. Más tarde, en un hospital, es la membrana que Oli tenía en el dedo. Es un... Ben la mira al contraluz. Me encanta. No podemos saber de qué casa salió porque fuimos a más de 30. Bueno, no creo que haya que preocuparse. A mí me parece látex. Ben, míralo. Incluso sin microscopio se pueden ver las capas celulares. A lo mejor han utilizado un dedo como molde. Seguramente lo habrán comprado en algunos grandes almacenes. Ya sabes, es Halloween, ¿no? Una mujer los observa al pasar. Luego, en el laboratorio... ¿Qué opinas, Steven? Es interesante. Es artificial, ¿verdad? No lo sé. O es una imitación muy buena o es piel deteriorada. Se habla de algo así en la MedWeb. Los laboratorios de Nueva York y Boston tienen unas muestras muy extrañas. La examinaré a fondo. Gracias por todo, Steven. De nada. Llámame luego, Ben. Eh, me debes una hora en tu diván. ¿Una hora? Venga ya. ¿Acaso crees que con una hora sería suficiente? ¿Qué? Yo no he dicho nada. Cada año la gripe se cobra decenas de miles de vidas en Estados Unidos. Con estas cifras el gobierno sabe que se enfrenta a una emergencia sanitaria que alcanza a toda la nación. Los resultados nos indican que este nuevo virus es más transmisible y resistente que las cepas más comunes de la gripe. El CDC ha convocado reuniones de emergencia con el fin de contener el virus y evitar que la situación se agrave. Creemos que un programa de inoculación es la mejor forma de pararle los pies. Este brote de gripe podría ser el más mortal de los últimos 30 años. Por curiosidad, si acaban de descubrir este virus, ¿cómo pueden tener una vacuna tan rápido? Ojalá tuviéramos más tiempo para ahondar en todos los pormenores que hay detrás de este proyecto. Si necesitan más información, les sugiero que se retiren de esta reunión y nos den algo de tiempo para preparar la documentación. A menos que tenga otra sugerencia, señora Cañanca. En absoluto, solo era una pregunta. Y a nosotros nos gustan. Nos gustan las preguntas. Nos han llevado a la luna. Poco después, la doctora Carol Benel baja de un taxi. En la acera de enfrente, un hombre se convulsiona en el suelo. Luego, en su despacho... Carol. No ha querido darme su nombre. Hay un hombre en la sala de espera. La doctora se acerca a él. ¿Puedo ayudarle? Doctora Benel, soy Richard Lenk, el marido de Wendy Lenk. ¿En qué puedo ayudarle, señor Lenk? Estoy esperando a mi mujer. Creo que hoy su mujer no tiene que venir. Ella me ha dicho que sí. Y quería llevarla a casa. ¿Por qué no se sienta, señor Lenk? Intentaré averiguar qué ha pasado. Gracias, Carol Benel. La doctora Benel entra en su despacho mientras Richard Lenk espera sentado frente a la ventana. El hombre muestra una actitud cordial, pero muy extraña y reservada. Dentro, la doctora consulta la base de datos. Descuelga el teléfono. ¿Sí? Wendy, soy la doctora Benel. ¿Dónde estás? Estoy delante de la consulta. Tengo que contarle algo o a lo mejor debería ir a la policía. Si es ok. Carol la ve por la ventana. Wendy, tu marido está aquí. Está en la sala de espera. Me ha dicho que ibas a venir. Quería que lo supieras. La mujer se ha detenido en la calle. De pronto se da la vuelta. Carol. ¿Puedes entretenerle un rato? ¿Qué vas a hacer? Ir a casa por mis cosas. Me iré con mi hermana. No sabía si podía confiar en ti, pero gracias, Carol. ¿Confiar en mí? Wendy. Wendy. Wendy se marcha en un taxi. Ha llegado la cita de las nueve. Dile que pase. ¿Qué hago con el señor Lenk? ¿Doctora Benel? Dale una revista. Más tarde, en el coche con Oli... ¿Le has dicho a Jean que a partir de esta noche estarás con tu padre? Sí. Qué suerte que siga viviendo al lado, ¿eh? Porque si no conocieras a nadie en el barrio... Menudo rollo. ¿Rollo? De pergamino. De papel. De alambre. De plástico. De cinta aislante. De tela. De primavera. Patatero. Eso no vale. Venga ya, patatero. Da igual, ya habías ganado. ¿Y de dónde viene lo de menudo rollo? Creo que del fútbol americano. ¡Mamá! Una mujer está en la carretera. Se abalanza sobre el coche. ¡Por favor! ¡Qué coche! ¡Hay que avizar a la gente! Parece enloquecida. Mamá, ¿qué le pasa? Un coche la ha atropellado. Mamá, escúchame. No te muevas de allí, ¿de acuerdo? Vale. La doctora Benel baja del vehículo. El conductor del coche ni se ha inmutado. Carol va hacia la mujer. Señora. Soy médico. Un policía se acerca a ella. El conductor del vehículo la observa sin moverse. Señora, vuelvo al coche. Hay mucho tráfico y tengo que despejar el túnel. He visto lo que ha pasado. ¿Dónde quiere que espere para tomarme declaración? He sido testigo. Ya le he cogido la matrícula. Un momento, ¿por qué me ha cogido la matrícula? ¿Por qué me ha cogido la matrícula? Si la necesitamos, la llamaremos. Poco después... Kaufman espera a Oli en la puerta de la casa. Hola. Siento llegar tarde. Hola, Oliver. No ha sido una noche fácil. Hemos presenciado un accidente. Ha sido horrible. Entiendo. Tiene que estar en el cole a las ocho. La clase empieza a las ocho y diez. ¿Quieres pasar? No, llego tarde a una fiesta. ¿Qué te diviertas? No olvides tomar la medicación, ¿eh? Una cada noche. Vale. Te quiero. Carol sube de nuevo al coche. Desde la ventanilla ve al chico parado en el porche junto a su padre. Oliver agita la mano mientras el vehículo se aleja. Luego, Carol recoge a Ben. Ha sido horrible si hubieras visto su cara. Estaba, estaba terrorizada, Ben. Y la policía no ha hecho nada. Absolutamente nada. Me ha ofrecido a dar mi nombre, a declarar. Y Oliver lo ha visto todo. ¿Está bien? A mí me parecía que estaba bien, pero he tenido que dejarlo. Carol y Ben bajan del coche. Llueve torrencialmente. Oye, si no te encuentras bien, puedo llevarte a casa. No, quiero entrar. Quiero entrar. ¿Seguro? Estoy bien, sí. Vamos a divertirnos. Nos lo pasaremos bien. Estás impresionante. Buenas noches, doctor Ben. Usha. ¿Cómo estás? Bien, bien. Oh, puede que sea Oli. Me permite. Gracias. Hola, mamá. Te echo de menos. ¿Quién quiere saludarte? Hola, señora Benel. Adiós. Te quiero. ¿Me permite su abrigo, por favor? Carol, la venía conmigo. Gracias. La fiesta está llena de invitados. Tú debes de ser caro. Carol Benel, el doctor Henrik Belichek y su encantadora esposa Ludi. Acércate aquí. Deja que te vea. Ven, nos ha hablado mucho de ti. Será mejor que entremos. La cena estará lista enseguida. Quiero que vosotros os sentéis en nuestra mesa. Esta noche quiero estar rodeado de gente de verdad. Mientras, en el porche de la casa de Kaufman, Oli juega a la consola con su amigo. A mi padre le pasa algo raro. Sí, al mío también. Oli entra en la casa. ¿Papá? Estoy aquí hoy. La casa está en penumbra y el chico se acerca a la cocina. Estoy haciendo chocolate. Oli lo mira desde la puerta. ¿Quieres una taza de chocolate? Kaufman le acerca una taza. Mientras, en la cena, los camareros vierten vinos en copas de cristal tallado. Los comensales charlan y se sirven caviar. Bueno, Ben me ha dicho que es usted, psiquiatra. Es muy interesante. Es justamente lo que necesito. Tú necesitas lo que todos los checos, una patada en el trasero con una bota rusa. Lástima que ya no se hagan botas rusas. Se hacen todas en China. Primero me sientas al lado de una bella mujer y no nos presentas y ahora me insultas. Vamos, no le provoques, Henrik. Lo siento, Yorish. Mis más sinceras disculpas. Doctora Benel tiene el honor de conocer a uno de los diplomáticos más notorios de Washington. Mi amigo y proveedor de este exquisito caviar, el embajador ruso Yorish Karanovic. Un placer, embajador. Sin duda, el placer es mío. Los invitados de Henrik suelen ser tan viejos y feos como yo. Siento discrepar, ninguno es tan feo como tú, Yorish. ¿Sabe lo que significa checoslovaquia en ruso, doctora? Significa felpudo. Aún se habla ruso, creía que era una lengua muerta. Mi chestoso amigo y yo fingimos divertirnos, pero en el fondo somos enemigos a sernos. Nos aprovechamos el uno del otro. Yo vengo a beberme su carísimo champán y él me invita porque yo puedo traer caviar de verdad. Tras una civilizada fachada se esconden nuestros verdaderos intereses. Así funciona este mundo, ¿no? Yorish, comporta. Ah, es mera curiosidad. Yo opino que la civilización es una ilusión, puro teatro. La única realidad es que seguimos siendo animales guiados por instintos primarios. ¿Cómo psiquiatra? Sabrá que lo que... Sinceramente, embajador, cuando alguien empieza a decirme que algo es verdad, lo único que veo es que esa persona habla de sí misma, no de los demás. Eso es bien dicho, doctora. Tal vez tenga razón. Quizás ser ruso en este país sea una especie de patología. ¿Qué opina? ¿Puede curarme? ¿Puede recetarme algo para que vea el mundo como los norteamericanos? ¿Un medicamento me ayudará a entender lo de Irak, Darfur o lo de Nueva Orleans? No le haga caso. Está loco, doctora. Es ruso. Para él discutir es como respirar. Solo digo que la civilización se desmorona cuando más la necesitamos. Llegado el momento, todos somos capaces de los crímenes más terribles. Imaginar un mundo donde esto no fuera así, donde cada crisis no desembocara en una nueva atrocidad, donde los periódicos no estuvieron salpicados de guerra y violencia, sería imaginar un mundo donde los seres humanos dejaran de ser humanos. Reconozco que aún conservamos ciertos instintos animales, pero admitirá que no somos los mismos animales que éramos hace unos pocos miles de años. Cierto. Lea a Piaget, a Colbert, a Maslow, a Graves o a Wilber, y verá que seguimos evolucionando, nuestra conciencia cambia. Hace 500 años las feministas postmodernas no existían y ahora tiene a una sentada a su lado. Bueno, y aunque es cierto que ese hecho no puede borrar todas las atrocidades que se han cometido en el mundo, sí me hace pensar que tal vez un día las cosas puedan ser diferentes. Gracias, doctora. No hay de qué, embajador. Excelente. Ven, de todas las mujeres que has traído a nuestra casa, esta es la única con la que te damos permiso para casar. No, oye, tú... Llevo observándoos toda la noche y os miráis con unos ojitos. Los dos sois tan guapos, listos. Dicen todo lo que quieren en esta casa y luego se escudan en su inmunidad diplomática. Pénsate en los niños que podrían estar... Ya basta, ya basta. Más tarde, Ben detiene el coche ante la puerta de Carol. Me lo he pasado fenomenal. Tus amigos son fantásticos. Bueno, gracias por acompañarme. Y por lo que has dicho esta noche. Ben besa a Carol en la mejilla. Ahora se miran intensamente a los ojos. ¿Qué? Ben la besa en los labios. Al principio con timidez y luego con pasión. En la oscuridad del coche se besan como enamorados más que como amigos. No, esto no está bien. No, yo... Claro, lo comprendo. Lo siento, pero... Prefiero que sigamos como estamos. Eres mi mejor amigo y no quiero estropearlo. Oye, es que yo... He intentado aprovecharme de una mujer ebria. Lo siento. Carol baja del vehículo y cruza la calle. Ben le arroja las llaves desde lejos y vuelve al coche. Poco después, mientras prepara café, Carol teclea un mensaje en el móvil. Buenos días, cariño. Escríbeme cuando veas este mensaje. Te quiero. Carol extrañada se dirige hacia la entrada de la casa. Tras la puerta hay un hombre trajeado mirándola. La joven, cauta, echa una cadena antes de abrir. ¿Carol Penel? Siento molestarla a estas horas. Necesito hacerle unas preguntas para el departamento de estadística. Este mes estamos realizando un censo en el barrio. Pero sin el papeleo reglamentario, simplemente vamos puerta por puerta actualizando nuestros datos. ¿A estas horas de la noche? Se acaba el plazo. Llevamos toda la noche trabajando. Es mi última visita. He visto luz y había venido un par de veces. Mire, apago el fuego y luego puede hacerme las preguntas desde ahí. El hombre abre la puerta y trata de quitar la cadena. ¡No! ¡No! Tras forcejear, Carol ha conseguido cerrar el pestillo. A través del cristal de la puerta ve al hombre salir. Presurosa, se dirige al salón desde donde, a través de una ventana, observa cómo se aleja. Asustada, coge el teléfono. Lo sentimos. Todas nuestras líneas están ocupadas. Vuelvan a intentarlo más tarde. Hola, Ben. Soy yo. Me acaban... Me acaban de dar un susto de muerte. Al día siguiente, Ben prepara el desayuno en casa de Carol, mientras ésta lo contempla desde las escaleras. Hola, buenos días. Hola. ¿Qué ha dicho la policía? No mucho. Carol, ¿no vas a ir a trabajar? Tengo todo el día comprometido con citas. Bueno, pues antes desayuna. He hecho tortitas. Le ofrece un plato con cuatro tortas ennegrecidas. ¿Qué? Disminuir la tensión entre Washington y Teherán por el enriquecimiento del combustible nuclear. Ha sido uno de los primeros pasos de Estados Unidos para que haya tenido... Buenos días, mamá. Me voy al cole. Sigo echándote de menos. Te quiero. Adiós. Los dos gobiernos, también en el caso de que tenemos un preocupación. Este candidato de los datos más popular o por el sexo, y ha sido un ministro de justicia para generales. Penel va conduciendo cuando de repente se da cuenta de que dos hombres en un coche que circulan junto a ella la observan. Luego se alejan. Al poco, camina por la calle con prisa. De repente se da la vuelta e inquieta, echa un vistazo tras ella. Parece tener la sensación de que alguien la sigue, pero decide continuar andando en dirección a su consulta. Carly sigue con la mirada a Carol, que preocupada, se dirige a su despacho. Señor Lenk, soy la doctora Benel. Quería hablar con su mujer. La estoy llamando a su móvil. Ahora está dormida. ¿Ocurre algo, señor Lenk? No, todo va bien. Hacía mucho tiempo que no iba tan bien. Wendy ya está mejor. Le diré que la ha llamado y ella misma se lo dirá. Señor Lenk. Sí. Si no tengo pronto noticias de su mujer, volveré a llamar. ¿Entiende lo que le digo? Claro, la llamará hoy mismo. Benel recuerda a Wendy. Es mi marido. Mi marido. No es mi marido. Ben, no pueden estar todos icónicos. Ya no es mi mujer. ¿Y si lo que dicen es verdad? ¿No has notado nada? Carol piensa en las extrañas cosas ocurridas los últimos días. Sí. Como una conspiración. ¿Qué pasa? Parece que le cuesta relacionarse. Recuerda las pesadillas de su hijo. Nerviosa, busca información en internet. Alguien, al llevarle una taza de té, la sobresalta. Hola, Carly. Te he preparado un té. Gracias. Oye, llama a mi ex marido hasta que te lo coja. ¿Vale? Es importante que hable con él. De acuerdo. Es nuevo. Se parece al de naranja que tanto te gusta. A ver, ¿qué opinas tú? Carol huele la infusión y mira a Carly que le sonríe. Hola. Vale, escuchad esto. Bueno, para describir lo que me trajisteis, os diré que es una especie de sudor posinfección, como un sudor nocturno, pero en lugar de evaporarse, se solidifica. Bien, un porcentaje son glóbulos blancos muertos, como los que hay en cualquier infección normal. Pero el otro porcentaje son hormonas que el cuerpo produce cuando entra en sueño REM, lo que indica que las hormonas del sueño han actuado como catalizador en una reacción metabólica y luego han sido expulsadas por el cuerpo. Ya, pero ¿una reacción a qué? Una reacción... a esto. También son glóbulos muertos. Han estallado, de hecho. ¿Son virales? De tipo viral, pero más grandes que cualquier virus conocido. He intentado destruir algunos. Les he aplicado calor para ver cuándo ardían. Los he sometido a 400 grados. Han resistido. Eso es imposible. Sí. ¿Te acuerdas de Ted Frado? Está en el laboratorio de Fortitrick. Han formulado una hipótesis interesante. Sostienen que se trataría de una entidad inteligente, del tamaño de unas cuantas células, que invade los cuerpos de la gente, integrándole su ADN y reprograman su expresión genética en el transcurso de la noche. ¿Reprograman cómo? ¿Qué aspecto tendríamos? El 80% de lo que somos lo determina nuestra expresión genética. La integración de ADN alienígena nos cambiaría por completo. O puede que no. ¿Y dices que se está propagando por todo el mundo? Está empezando. Anoche constituyeron protocolos de epidemia en Europa y en Japón. Pero aquí solo hablan de esa gripe. ¿Sí? Hola, Ben. Soy Rudy. Siento mucho molestarte, pero no sabía qué hacer. ¿Qué pasa, Rudy? Es nuestro amigo, Yoris. Te está pasando algo. Algo terrible. Ahora mismo vamos. Luego, Ben y Carol van en un coche. El objetivo de la cumbre del G8 de hoy es la preocupación cada vez mayor de la comunidad médica por la escalada de casos relacionados con este misterioso virus de la gripe. Taker, soy yo. ¿Dónde estás? Llámame en cuanto oigas este mensaje. Es importante que hable con Oliver. Al poco. Qué bien, pasado. Ben y Carol. Gracias por venir tan rápido. Rudy, un colega. El doctor Galear. Gracias, doctor. Se presentó aquí y yo no sabía qué le pasaba. No quería estar cerca de su mujer. Estaba preocupado por mi marido. ¿Pero qué dijo de Henrik? ¿Dónde está su marido? No lo sé. No he podido localizarle. Dios mío. Dios, es increíble. Y Orish. Oye, amor. Steven sigue a Ben y a Carol. Está mucho peor que él. Parece una condensación celular. Mira la carótida. Debe de tener la presión arterial por las nubes. No hay que despertarle. Eso podría causarle daños. Necesitamos un diagnóstico completo. Quiero sus constantes. Sácale muestras de sangre y tejido. ¿Has traído instrumental? Nada. Ludy necesita una cámara. Hay una en la sala de prensa. Oh. Carol, tu móvil tiene cámara, ¿no? Al fotografiarlo, Yorish se abalanza sobre ella. ¡Quítatelo encima! ¡Quítate! ¡Yorish, encima! ¡Me quítate! ¡Algo! Yorish, cuyo rostro y manos están deformados por una sustancia discosa que cubre su piel, se arrastra escaleras abajo y comienza a convulsionar y a vomitar. Temerosos, todos se acercan a él. Voy a llamar a la policía. No, no, todavía. Todavía no llames a nadie. La interrupción del señor Rehm ha debido provocarle el paro carmí. De repente, Carol se va. ¿Carol? Voy a buscar a Oliver. Resurosa conduce hasta casa de Tucker. ¿Carol? No escuchas los mensajes. He estado intentando hablar con Oliver. Pasa, pasa. Estoy con unos compañeros. ¿Oliver? Está bien, está con chico. Benel sube las escaleras. ¿A dónde vas? A por las cosas de Oli. Me lo llevo. Guarda el móvil de su hijo en una mochila. Te veo un poco alterada. ¿Qué está pasando, Tucker? ¿Por qué no te calmas? Acabo de ver cómo un hombre moría. La gente está muriendo. ¿Qué es lo que estáis ocultando, eh? ¿Qué es? Tenéis a la gente haciendo cola como si esto fuera la viruela. ¿Qué es lo que les estáis inoculando, Tucker? ¿Eh? Dime. Al no obtener respuesta, se dirige a la entrada donde hay varios hombres. ¡Abre la maldita puerta! ¡Abre la puerta! Camina muy nerviosa. Alarmada, comprueba cómo en cada salida de la casa hay personas vigilándola. Acorralada en la cocina, mira a Tucker, que ha entrado tras ella. ¿Qué está pasando aquí? Cuando te despiertes no notarás nada. ¡Oh, Dios mío! Conservarás los mismos pensamientos, recuerdos y costumbres. Seguirás siendo tú. No te resistas. Es inútil, Carol. Lo que debes hacer es no resistirte. Es todo cuanto te pedimos. Asustada, camina hacia atrás despacio mientras Tucker se le acerca. La mira con fijeza, aproximándose cada vez más. Es como resfriarse. Ducker ha vomitado sobre la casa de Carol que gatea por el suelo intentando huir. Ha salido al jardín, corre hasta la casa de al lado. Se marcha sin ver en el interior de la casa a par, inmóvil y con el rostro y las manos deformadas. Luego logra montarse en su coche antes de que Tucker y los demás la alcancen. Aterrada, conduce casi sin control. Un grupo de personas en mitad del camino le corta el paso. Al dar marcha atrás, ha colisionado con un coche que la seguía. Perseguida por un grupo de gente, llega una transitada a Benita y camina entre el tráfico. Tras bajar unas escaleras mecánicas, llega al andén del metro. Entra en uno de los vagones y observa a todos los pasajeros con atención. Mira asustada hacia la puerta tras comprobar que uno de los viajeros tiene el brazo ensangrentado. Al ver el mensaje de su hijo, se sienta para contestarle muy nerviosa. Cuando en la pantalla le aparece un aviso de fallo en el envío, intenta contener el llanto. Tranquilícese, se les puede engañar, pero hay que estar tranquilo. Unos hombres entran en el vagón y avanzan por el pasillo. Se dirigen a la puerta de atrás. Han logrado emocionarles y detener el metro. Rompen el cristal y lanzan su vómito sobre ellos. ¡F filthy con po 수도 online! ¡Vamos, su Myers! ¡Vamos, salta! ¡Salta! ¡No! ¡No! ¡Carol es la única que ha logrado huir! Aplanta los zapatos y corre por las vías hasta llegar a una puerta. Tras abrirla, sube unas escaleras y llega a un puesto de policía. Allí ve una pistola y presurosa la coge. De repente, un hombre aparece tras ella. ¡No se mueva! Muy bien, tranquilícese. ¡Hijo, eres uno de ellos, ¿verdad? No va a disparar. Temblorosa le apunta con el arma. Tengo una familia. Tengo dos hijos. Aterrorizada, contempla el cuerpo del hombre tendido en el suelo. Un disparo que se le escapa por accidente le hace reaccionar y comienza a correr por los largos pasillos. Antes de salir al exterior, se detiene un momento y respira hondo. Conteniendo los nervios y aparentando normalidad, camina hacia las escaleras mecánicas que desembocan en la calle. Con el sol casi cegándole, distingue a dos policías que corren hacia una mujer. ¡Para! ¡No te duermas, no te duermas! ¡No te duermas, no te duermas, no te duermas! ¡Parece nào! ¡No! ¡No, no! ¡Papá, papá! Al poco pasa por un parque infantil donde unos niños se balancean en los columpios mientras otros, sentados en una mesa, la observan. Imperturbable, continúa caminando hasta una calle donde un grupo de gente hace cola. De repente, Pam se acerca a ella. Continúa caminando con calma hasta llegar a su casa. Angustiada, va de una estancia a otra. Comienza a llorar al venirle a la mente momentos vividos con su hijo. Algo más calmada, se dirige al baño donde se quita la ropa y se lava la cara. Antes de marcharse, le deja una nota a su hijo. No te duermas, te estoy buscando, mándame un mensaje, te quiero, mamá. Al poco, en la calle, contempla junto a un grupo de gente cómo dos personas de la mano saltan al vacío desde lo alto de un edificio. Poco después, va a casa del doctor Belicek, donde está Ben. Triste, se abraza a él y comienza a llorar. No le encuentro. No le encuentro, Ben, no le encuentro. He buscado por todas partes y no le encuentro. No le encuentro, amigo. Karol lo mira sorprendida. En dos pantallas, Ben llegará a Henrik a su casa. ¿Dónde estabas? Estaba preocupada. Su marido permanece inexpresivo. Siempre has confiado en mí. Jamás nos hemos separado. Tienes que venir conmigo si quieres que estemos juntos. Te necesito. Su esposa se acerca a abrazarle. Ludmi, asustada, mira alrededor mientras su marido se separa de ella y abre la puerta. Varias personas, como si de robots se tratasen, entran y caminan por la casa. En la pantalla de la cámara de seguridad aparecen Karol, Ben y los demás huyendo por un estrecho callejón. Se dirigen hacia unos coches de policía. Deberíamos dar la vuelta. No deberíamos acercarnos. No. Se darían cuenta. No os pongáis nerviosos. Seguid andando. Y miradles a los ojos. ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Sé lo que está pasando! ¡No debemos ir con ellos, señora! ¡No! ¡No! ¡He dormido! ¡No lo entienden! ¡Yo ya he dormido! Es uno de mis pacientes. ¡Suélteme! Al poco, Karol y Ben caminan solos. Ha dicho que ha dormido. ¿La has oído? Sí, ha dormido y está infectada. Entonces es que es inmune. Es posible. Podría haber algo en su historial médico. ¿Lo guardas en la consulta? Sí. Junto a un coche oficial, yace el cuerpo sin vida de un policía. Poco después, Ben lleva puesto su uniforme mientras conduce el coche. Karol, que estaba oculta en el asiento trasero del vehículo, se baja del mismo con Ben. Han entrado en la consulta de Karol. Esto es lo que tengo. Ahí estarán las notas de su médico. Miraré en el ordenador. Creo que su marido fue de los primeros en transformarse. ¿Qué tipo de medicación tomaba? Tomaba Abuspar y Clonazepam, y hace poco le receté a Risperdal. Joder, esto es ridículo. Su marido infectado con un virus alienígena, y yo le receto un antipsicótico. Sí, bueno. Yo también pensé que lo que me trajiste era una broma de Halloween. ¿Quién iba a imaginárselo? Esto es interesante. Tuvo encefalitis de pequeña. Sí, casi no sobrevive. Parece ser que se le complicó la varicela. Su hermana le pegó la varicela. Tal vez no fuera una encefalitis normal. Está la encefalomielitis aguda diseminada, la EAD, que afecta a la materia blanca del cerebro, no a la gris. Esa podría ser la razón por la que el virus no ha podido atacar su sistema. Hay que encontrarla. ¿Qué te pasa? Hace tres años Oliver contrajo la varicela. Estaba vacunado, pero me dijeron que era una nueva cepa. Por las noches era horrible. Le subía la temperatura una barbaridad. Tenía alucinaciones, así que le llevé al hospital. El diagnóstico fue... EAD. ¿Crees que Oli podría ser inmune? Es una posibilidad. Has dicho que lleva con Tucker dos noches y sigue enviándote mensajes. Ese podría ser el motivo. ¿Y si averiguan que es inmune? Llamaré a Galeano. Tengo que contárselo. ¿Vale? Ben. Luego iremos a buscar a Oliver. ¿Sí? Hola, soy Ben. ¿Estáis ya en Fort Dittrick? Sí, estamos aquí. Este sitio es impresionante, tío. Con tanto oro y tanto Nobel, esto parece Fort Knox. Nadler, Stamets, Bohm, Doretsky. No para de llegar, gente. No sé cuántos helicópteros y aviones sobrevuelan esto. Se han dado cuenta de que esto es una guerra y que solo se puede ganar. Un laboratorio sabe lo que se hace. Ya están con la primera fase del protocolo. ¿Lo han aislado? Ya podemos probarlo. ¿Y lo tienes? Lo sabré en una hora. Escuchate. ¿Te acuerdas de la mujer a la que estaban deteniendo en la calle? Tuvo EAD cuando era una niña. Oh, sustancia blanca. Interesante. He pensado que si ella es inmune, tal vez tengamos la causa. Claro. Ya entiendo. La EAD afecta la estructura neuronal de seres, ¿o cierto? Podríamos crear una vacuna combinada. Y si eso fuera posible, podríamos invertir el proceso. Habría que verificarlo. Análisis de sangre, biopsia, resonancia, escanel. Sabemos si sigue con vida. Tenemos una alternativa. El hijo de Carol, Oliver. Tuvo EAD. Esperando. Espera. ¿Seguís en el centro? Estamos en la consulta de Carol. Vale. Tenéis que salir de ahí ahora mismo. ¿Por qué? Sí, vale. Carol lee un mensaje que ha llegado a su móvil. De acuerdo. Sí, adiós. Carol. Era Oli. Está en Baltimore. ¿En Baltimore? Está que se lo ha llevado a casa de su madre. No sé por qué. Creo que yo sí lo sé. El control que hemos visto es solo al principio. Han decretado la cuarentena. Aísla en esta parte de la ciudad. No, no, no. No. Tengo que llegar a Baltimore. Sí, lo sé. Tengo que ir a por Oliver. Sí, lo sé. Te prometí que encontraríamos a Oliver y lo haremos. Confía en mí. Agátele. Haremos todo lo que sea necesario. Ven. Lo tengo. Ven le acaricia la cara con suavidad, mientras ella, emocionada, cierra los ojos. Luego, se funden en un largo abrazo. Dios, tengo tanto miedo a dormirme. Tengo tanto miedo a perderle y a perderte. Voy a perder todo lo que me importa. No, no, no. Ni hablar. Puedes aguantar una semana sin dormir. Encontraremos una farmacia. Haremos todo lo que haga falta para que no te duermas. Quiero que sepas que no hay nada que yo no esté dispuesto a hacer por ti. Nada. Han pasado el perímetro de seguridad. Carol, bájate. Bájate. Tenemos que bajarnos ahora. Vamos. Te encontraré. No. Encuentra a Oliver. Te quiero. Carol le muestra a un policía una tarjeta de identidad, mientras este la mira con fijeza. Continúe. Buenas tardes, señora. Al día siguiente, está en una estación de tren. Se detiene un momento en el andén, entrando en un vagón lleno de pasajeros. Avanza despacio por un estrecho pasillo entre los asientos. Ha entrado en el cuarto de baño y escribe un mensaje en su móvil. Sentada, mira unas fotos colgadas en la pared. Se resiste a quedarse dormida. Pero finalmente, el sueño la vence. Sueña con un momento en que Taker la contagió. Mientras se refresca un poco, aparece una doble de sí misma. Justo cuando va a golpearle, se despierta. Todo es un sueño. Angustiada, examina su cara y su cuerpo. Con miedo a quedarse dormida, se echa abundante agua en la cara. Mientras se seca, se alarma al comprobar que hay restos de piel contagiada en el lavabo y en la papelera. Tras el susto, se recompone y sale. Al abrir la puerta, sobresaltada, encuentra al amigo de Oli frente a ella. Jim asiente y ella cierra la puerta ante la mirada del niño. Mientras tanto, el tren sigue avanzando. Llega a una ciudad y para en una estación. Una vez allí, Jim vuelve a abrir la puerta y encuentra a Carol en ropa interior quitándose algunos restos de la piel. Ambos se mantienen las miradas. Ya en el andén, caminan hacia la salida de la terminal para encontrarse allí con su ex marido que les espera. Hola, Carol. ¿Jean? Me alegro de verte. Ella le sonríe y acto seguido endurece su gesto para quitarse más restos de la mano. Su esposo lo advierte. Cogeremos un taxi, vamos. Tres se desplazan un edificio y suben un ascensor hasta la puerta en la que espera la madre de Kaufman. Ya ha llegado. Y con Carol. Pasad. Espero que no hayáis comido en el tren. Estoy haciendo chuletas. Oliver cenará con nosotros. Supongo que sí. Seguro que ya habrá terminado. Nos avisará. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-il, se ha reunido con los delegados nacionales para firmar el primer tratado de desarme nuclear o militar. Sentados los cuatro a la mesa, se sirve la comida mientras ven las noticias en la televisión. Se han reunido para celebrar el nuevo acuerdo de paz de la región que acabará con la sangrienta disputa de fronteras que se ha cobrado la vida de miles de inocentes. Carol mástica con gesto incierto y la mirada perdida. Los chicos entre ellos, Gao, Yao, Xi, han sido liberados y se han reunido con sus amigos. Los tres la miran y al fin contesta al teléfono. Soy la doctora Benel. Carol, soy Ben. Sí, ¿qué puedo hacer por ti, Sally? ¿Estás en una situación comprometida? Sí, así es. Vale, oye, estoy en camino. Tardaré un par de horas. ¿En qué parte tracita estás? Ah, mira, párame cuando yo lo diga. Federal Hill, First Point, ¿en el centro? Sí, exacto. Muy bien, padre. Manda tu mensaje en cuanto esté sola y quedaremos en la noticia. Gracias por llamar, Sally. Ahora suena el teléfono de la casa. La madre de Tucker acude a atenderlo. Sí. Gracias. Se ha dirigido a Tucker, que se levanta de la mesa. Junto al hall de entrada, toma unos billetes de British Airways y sale del piso. Mientras, en el comedor... ¿Me disculpáis un momento, por favor? Carol se levanta ante la mirada de extrañeza de Jim, el niño. Cruzando lentamente varios pasillos de la casa, mira hacia atrás para asegurarse de que no la siguen. Al fin, la mujer llega ante una puerta y espera unos instantes allí. Abre la puerta y allí está Oliver acostado. Al verla llegar, se levanta sobresaltado, pero su madre parece examinarle con la mirada sin decidirse acercarse. El niño también la mira receloso. Así, se mantienen unos segundos uno frente al otro. Menudo rollo, ¿no? ¿Qué has dicho? Carol, emocionada, rompe a llorar mientras Oliver corre hacia ella y la abraza. Con el niño encima, las lágrimas recorren su cara. Creía que eras uno de ellos. No, nunca. Creía que habías dormido. He dormido. Lo he hecho. ¿Eh? Anoche y esta mañana. ¿Significa eso algo malo? Oliver, significa que eres inmune, mi vida. Significa que eres inmune. Voy a sacarte de aquí, ¿vale? En ese momento, entra Jean. La mujer se interpone entre los dos niños y agarrando al recién llegado, lo arroja al otro lado de la habitación, golpeándolo contra la cama. Vamos. La señora Kaufman sigue viendo las noticias, mientras que Carol y Oliver caminan a hortadillas hasta la entrada que está detrás de ella. Realidad que ha marcado el final de la ocupación, mirad. El presidente irá aquí. Salen intentando no hacer ruido. Pero la mujer ha advertido el ruido de la puerta. Mientras madre e hijo toman el ascensor, llama al guarda de la entrada. Carol y Oliver salen del ascensor. Ella ve a su exmarido reunido fuera. Huyen por una puerta trasera y, atravesando un aparcamiento, llegan a la calle donde las personas deambulan y eráticas por la acera. Intentan confundirse entre los grises transeúntes. Ellos caminan despacio, pero al mirar atrás, Carol ve que los persiguen. Cruzan la calle y un grupo de personas, con Kaufman al frente, le sigue hasta un largo callejón trasero. Lo recorren hasta el final a gran velocidad. Al salir de él, cruzan otro parking y llegan a otro callejón, en medio del cual Oliver se para. La madre se vuelve y lo ve señalando una pequeña puerta. Entran en el hueco agazapados. Al instante, llegan los perseguidores. Miran al final del pasaje, pero parecen haber perdido su rastro. Desalentados y sin ver a ninguno de ellos, miran a su alrededor y pronto se vuelven sobre sus pasos, siguiendo todos ataque. Carol y su hijo se encuentran en un entreplanta y por la ventana observan como el grupo se marcha por donde han venido. La madre le tapa la boca y le indica que salgan del lugar. Sigilosamente, lo hacen. Al intentar ir hacia la salida, el niño pisa unos cristales. Busquemos la puerta. Alertado por el ruido, Kaufman entra a la nave. Los dos se detienen y oyen cómo se cierra la puerta. Hijo. Soy tu padre. Hijo. ¿Dónde estás? Al no obtener respuesta e intuyendo que están allí dentro, pone una cadena en el tirador de la puerta y se vuelve caminando hacia la nave en penumbra. Te he visto dormir, Oliver. Solo hay una razón para que quieras esconderte de mí. No entiendo por qué te resistes, Carol. Tú me dedicas a la gente para que viva mejor. ¿En qué se diferencia eso de lo que hacemos nosotros? Es una lástima. Esperaba que volviéramos a ser una familia. ¿Sabes por qué fracasó nuestro matrimonio, Carol? Porque yo era el último. Lo primero para ti era tu hijo. Después estaba tu trabajo. Carol resguarda al niño tras una pequeña portezuela metálica. Y después estaba él. La mujer se arma con un martillo. Ocupaba el último lugar de tu lista. Eso no sucede en nuestro mundo. ¿Recuerdas lo que me dijiste? Cuando firmaste los papeles del tipo Lucio. A veces tenemos que hacer cosas que nos duelen. Karol intenta abrir la cadena. Taker la aferra por detrás. Pero Oliver le ha golpeado la pierna con una barra. Pegas a tu padre con lo bien que te hemos educado. Ojalá las cosas no fueran así. No te has despertado como deberías haberlo hecho. Pero Karol golpea a su vez a Kaufman. Ambos huyen dejando inconsciente al padre. Una vez en la calle. Se esconden al paso de la policía. Luego cruzan la calle. Y entran por una puerta desventijada. Pasando por varios pasillos. Hasta llegar a una tienda. En la que hay botellas y frascos por el suelo. Observando el lugar. Se paran. Mamá. ¿Qué hacemos aquí? Voy a buscar medicamentos. Hace pasar al niño por una reja rota hasta el laboratorio de una farmacia pasando ella también. Las píldoras están desperdigadas. ¿Qué medicamentos necesitas? Algo que evite que me duerma. De una estantería coge una ampolla inyectable. ¿Qué te pasará si te duermes? Tenemos que intentar que no lo hagas. Luego desenvuelve una granjeringa. Bueno, Oli. Puede que necesite tu ayuda. ¿Te acuerdas de tu prima Zoe? Era diabética, ¿recuerdas? A veces tenía que pincharse. Bueno, si por lo que sea me quedo dormida. Vas a tener que ser muy valiente, ¿de acuerdo? Vas a ser valiente. El niño asiente. Si ves que me duermo, vas a tener que pincharme como hacía Zoe. Pero tendrás que pincharme aquí, en el corazón. Tendrás que meterme la aguja en el corazón y ponerme la inyección. Sé que da miedo, pero... Bueno, solo es por si acaso. La llevaré aquí, en el bolsillo. ¿Lo has entendido? Sí. Te quiero, Oliver. Te quiero también. Ambos se acarician la cara y luego ella le besa. Luego van hacia la tienda. Mamá, tengo hambre. ¿Quieres galletitas saladas? Vale. ¿Te apetecen unos frutos secos? Como, por ejemplo, una lata de cacahuetes. De almendras. De anacardos. De nueces. De pasas. De nueces de macadamia. De pistachos. De castañas, de piñones, de avellanas. Está bien. Tú ganas. Ten, pon la mano. De una lata, le da algunos frutos secos y el niño come. ¿A esto se refieren cuando dicen menuda lata? Sí. ¿A esto se refieren? El reloj de la pared marca las 9.37. Hola, soy el doctor de Núñez. Gracias, después de la pared. Cierda. ¿Dónde está? Oliver camina hacia una puerta metálica y acerca su oído a ella. Eh, mamá. ¿Qué hay aquí? No, no. No. La mujer se acerca a la puerta y lee que es un acceso solo para empleados. Descorre un pestillo y la abre, asomándose a su interior. Quédate aquí. El niño se queda en la tienda donde hay una gran mancha roja en la pared. Carol cierra la puerta atrás de sí y camina por un oscuro almacén distinguiendo algunos bultos en el suelo. Tomando una linterna de la pared, comprueba que son cuerpos. Llama su atención uno de ellos que es un guardia. Tiene recubierta la cara de la misma sustancia extraña que los infectados. Se acerca a él iluminándole con la linterna y se fija en el arma del cinto. Fuera, Oliver no puede resistirse y lleva su mano al picaporte de la puerta mientras su madre se acerca más y más al arma sigilosamente. El niño se dispone a abrir la puerta. Pero ella sale con el arma. acoge a Oliver en su regazo. El reloj marca ahora las 11 y 11 y ambos están sentados en el suelo apoyados en una estantería. acaricia la cabeza de su hijo que reposa sobre su pierna. Después consulta el teléfono móvil mientras el reloj sigue marcando pesadamente los segundos. En varias ocasiones tiene que sobreponerse al sueño pues da algunas cabezadas que le ponen en peligro. respirando agitadamente mira de nuevo el reloj del teléfono. Su hijo se ha dormido en el suelo y ella parece no poder resistir más. Mirando al fondo de la tienda se levanta y corre a la farmacia tomando un puñado de pastillas que engulle con refrescos de un estante. Su vista se nubla mirando al reloj que marca las 3 y 20. Entonces comienza a oír golpes en la puerta tras la que yacían los cuerpos. Ahora está sentada. Parece que al fin sucumbe al sueño y se le derrama la Pepsi que lleva en la mano. Se deja caer hacia un lado con los ojos cerrados. En su interior el virus comienza a mezclarse con sus células adueñándose rápidamente del organismo de Carol. Ante los golpes en la puerta del cuarto Oliver se despierta. ¿Mamá? 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 Corre por los pasillos del establecimiento. ¡Mamá! 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 ¡Mamá, despierta! ¡Despierta, mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, despierta! ¡Despierta! Oliver le abre un ojo y observa que se le está levantando la piel. Entonces coge la jeringa de su bolsillo y sin pensarlo la clava en el corazón de su madre. ¡Ah! 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 Carol despierta sobresaltada y le abraza. ¡Oliver! ¡Adiós, mi hijo Oliver! ¡Oh! ¡Lo siento mucho! ¡Tranquila! 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 ¡Tranquila, mamá! ¡Lo siento mucho! ¡Yo! ¡No! ¡Tenemos que salir! se incorpora con dificultad y caminan hacia un lavabo donde ella se retira los trozos de piel suelta de la cara y del cuello. Una vez recompuesta vuelve a la tienda con los ojos hinchados y los párpados entornados. Allí se encuentra con su amigo y le abraza. ¡Ven! ¿Dónde estabas? En el hospital. He tenido problemas pero ya estoy aquí. ¡Oh, Dios! Si supieras lo que ha pasado. Todo va a salir bien. Sé que habrás tenido mucho tiempo, Carol, pero ya nunca más volverás a tener miedo. se separa de él. ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! No, 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 no. No, escúchame. ¡Tú no! ¡No! ¡Doctor, ven! ¡Hola, Oli! ¡No te acerques a él! ¡Ven aquí! ¡Carol! ¡Aléjate! ¡Aléjate de nosotros! ¡Carol! ¡Mírate! ¿Así eres? ¿Así es como quieres ser? Nunca debimos enfrentarnos a ellos. ¡No! ¡No! ¿Recuerdas nuestro viaje a Colorado? ¡Cállate! ¿Recuerdas la Alameda? ¡Cállate! ¡Cállate! Un sitio precioso y tranquilo. ¿Te acuerdas de lo que me dijiste? ¡Yo no te dije nada! ¿Te preguntabas cómo sería si la gente pudiera vivir como esos árboles? Enlazados los unos con los otros en armonía. Como uno solo. Tú no eres Ben. Sé que no eres Ben. Claro que no soy Ben. Soy mejor que Ben. ¡Quieto! ¡No abras esa puerta! Ya le apunta con la pistola. ¿No has visto la tele? ¿No has leído los periódicos? ¿No has visto lo que está pasando y todo lo que ofrecemos? Un mundo sin guerras, sin pobreza, sin asesinatos, sin violaciones. Un mundo sin sufrimiento. Porque en nuestro mundo no nos hacemos daño ni nos explotamos ni intentamos destruirnos porque en nuestro mundo todos somos uno. Es lo correcto, Carol. En el fondo sabes que luchar contra nosotros es luchar por todo lo malo. Han salido varias personas que la rodean. Carol, sabes que es verdad. El nuestro es un mundo mejor. Apuntándoles, Carol llora con su hijo tras ella. Mata al guardia que atacaba al niño. ¿Nos matarás a todos? Si es necesario. Tenemos que detener. No podéis detenerme. Debemos intentarlo. Uno a uno mata a los acompañantes de Ben. A mí también podrás matarme. No. Le da en la rodilla. ¡Corre! ¡Corre! ¡Vámonos! Sale del recinto y tira la pistola. ¡Sube al coche! Una vez en el vehículo huyen del lugar perseguidos por un coche patrulla. A toda velocidad intentan dejarlo atrás. ¡El móvil de Ben! ¡Sí! Carol, ¿eres tú? ¡Steven! Estamos esperando a Ben. ¿Está contigo? ¡Dios mío! ¡Steven, tienes que ayudarnos! ¡Carol, ¿dónde estás? Al llegar a una intersección, varios coches han colisionado contra el de ella. De los automóviles bajan conductores que caminan hacia el coche de Carol. ¡Carol, ¿qué ocurre? La mujer está inconsciente. ¡Carol, ¿dónde estás? ¡Carol! ¿Mamá? ¡Carol! ¡Carol! ¡Mamá! La mujer despierta cuando rompe el cristal trasero Al poner el coche en marcha los enfeitados que hay sobre el techo y las puertas van cayendo al suelo. A golpe de volantazos Carol se va a detener a cada uno de ellos. Aún quedan unos cuantos adheridos al coche que va ya a mucha velocidad. El niño se hace con el teléfono. Su madre lleva al límite de la calle su automóvil y al chocar contra unas señalizaciones se deshace de algunos más. Oli atienda al teléfono. ¡Carol! ¿Qué es lo que ocurre? ¡Carol! ¡Carol! ¿Dónde está? Voy en un helicóptero sobrevolando la ciudad. ¡Dicen que está en un helicóptero! ¿Dónde estamos? ¡No lo sé! Creo que vamos hacia el sur por la 13. ¡Hacia el sur por la 13! Dos coches de policía les acosa por detrás mientras uno de los que resisten el techo rompe la ventanilla de Oliver. Los coches patrulla les golpean y les olvidan de detenerse unos metros más adelante. Pero por el efecto del frenazo los pocos que quedaban sobre el auto salen disparados contra un escaparate. Carol aprovecha para huir y volver a zafarse de otros dos coches que llegan. En el cielo un helicóptero sobrevuela la ciudad mientras Oliver activa el manos libres en el coche. Tenéis que llegar hasta el edificio Carlton. Tiene helicóptero. Estamos llegando. ¿Estáis cerca? Sí, estamos a un par de calles. Mamá, ya lo oigo. Oliver mira hacia arriba por la ventanilla. Ahí está. Caron, estás muy cerca. Hay un aparcamiento bajo el edificio. Un par de calles a la derecha. Alguien enciende un cóctel volotón y lo lanza al coche. Con el cajón llamas sigue avanzando su invisibilidad perseguida por transeútes y coches. Desde el helicóptero Stephen Galeano sigue su posición. Gira bruscamente y a toda velocidad se mete la rampa de bajada de un parking con medio coche envuelto en llamas. El helicóptero va hacia la azotea. Caron, mientras, sin poder de su camino va avanzando y chocando sin control contra los coches estacionados. Tras ella, una multitud de personas corren a toda prisa persiguiéndola. El automóvil termina chocando contra una columna del aparcamiento. Tomando a su hijo por la chaqueza corren por el sótano del aparcamiento dirigiéndose hacia el ascensor al que llama insistentemente. Las fuerzas le faltan a Caron y su hijo se vuelve viendo a la muchedumbre. Caron toma un extintor de la pared para defenderse justo cuando el ascensor se abre. Enran, pero el primero de los infectados intenta subir también golpeando al niño, pero ella le propina un golpe en la cara con el extintor acercándose el elevador. La mujer toma a su hijo en brazos subiendo hasta el piso 29. Mientras tanto, decenas de personas suben a los ascensores y siguen su rastro cuando ella ya está descubriendo viendo cómo se acerca al helicóptero. Al tomar tierra la catea se despliega un grupo de militares y Stephen le ofrece la mano para subir. Karol sube con el niño. El doctor hace un gesto circular al piloto y los militares van subiendo también dejando allí a la jauría de infectados mirando hacia arriba. Al fin abandonan la azotea. Una vez en el aire observan con algo más de serenidad el centro de la ciudad por la ventana recordando los horrendos momentos que han vivido allí abajo. Tiempo después la televisión da noticias al respecto. Varios científicos han afirmado que identificar el gen de la inmunidad es el primer paso para conseguir una cura viable de la pandemia. Los supervivientes están haciendo todo lo que está en su mano para hacer llegar la vacuna al mayor número de personas posible. transportándola por tierra y por ahí. Los focos de personas inmunes han empezado a extenderse rápidamente por todo el país recuperando el control de las... Coincidiendo con el aniversario de la catástrofe del transbordador Patriot prestigiosos científicos se han reunido hoy en Washington para informar al presidente. Erradicar la pandemia mundial sigue siendo la prioridad absoluta. Doctor Caleano ¿Podemos decir que se ha erradicado el virus de la inmunidad? ¿Volverá a propagarse? La situación está bajo control. Los centros de inoculación de todo el mundo están registrando altos niveles de éxito en la cura e inmunización de la población. ¿Cómo ha resultado tan fácil la cura? El virus alienígena no tenía un sistema de defensa real. Una vez aislada la vacuna el resultado era inevitable. ¿Cuántas personas siguen infectadas? No lo sabemos pero el número disminuye día... ¿Qué hay de la pérdida de memoria? Sostenemos que el virus conectó con nuestro cerebro de un modo muy diferente al modo en el que funciona nuestro circuito así que la mente lo ha interpretado como un acto ajeno a la conciencia. Eso explica que los que se han curado no recuerden lo que ha pasado lo han vivido como si se tratara de un sueño. ¿Significa eso que se acabó? ¿Se acabó? El virus alienígena ¿ha sido erradicado? Bueno coja un periódico para bien o para mal volvemos a ser humanos. Ya en casa de Carol besa a Jean y luego a Oliver Ben está con Carol en la cocina leyendo el periódico 83 muertos más en Bagdad. Es que esto no va a acabar nunca. Ella le mira triste recordando unas palabras. Llegado el momento todos somos capaces de los crímenes más terribles. Imaginar un mundo donde esto no fuera así donde cada crisis no desembocara en una nueva atrocidad donde los periódicos no estuvieron salpicados de guerra y violencia sería imaginar un mundo donde los seres humanos dejaran de ser humanos. Gracias. 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 Gracias.